mire 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 cómo son las cosas yo venía ahora hasta donde hemos llegado peleando por el diablo ustedes no es que es cierto hasta la que venía llorando por henry mejor Mejor te peleo a vos y no a Henry. ¡Mira! ¡Ah, mire! Disculpa, yo te he licado, ya. ¿Qué pasa, hijo? Que cuando vos te están acabando, no hayas que echarme el sacarle a uno. No, hija. ¿Qué venía diciendo, sí o no? Porque venías mencionándome a mí que no es que es celosa porque venía con una Jessica. Es que está mal si es celosa, vos. Sí, yo me quiero que no soporte. Díganme, ¿sabes qué quisiera yo? Tortearle la cara así como una... ¡Dale, dale! ¡Se van a ingresa, pues! ¡Se van a ingresa, vaya! ¡Tengo la cita! ¡Ape! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fumma, guardes ahí! ¡Vaya! ¡No, dice! Dice que ella da permiso, Ayeli, ¿nos da permiso darle una parranda? Él dijo que... No, 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 no. ¡Dájela! ¡Dájela! ¡Ya habló la... ¡Ay! ¡Dájela! ¡Dána una furia! ¡Dájela! ¡Yo también mando con... ¡Yo mando a ella también! y yo ya abrazadito entonces si tienes algo con la jessica desgraciado se acuerdan con cocinando yo dijo va a ser con el sapo va a ser con el diablo el tiempo lo dirá eso digo yo no somos amigos algo mejor yo no soy segunda opción yo soy no jajaja aquí es tercera opción jajaja hasta un honor es más privilegio que le digan que tiene razón la dicha está aburrida de hacer cuarta opción que le digan segundo y otro nivel jajaja por eso ser segunda es un honor para ella ser primera opción ya es mucho cabal se van a traer una meletita por favor vamos a comprar que sea paletas o algo frío no pero es que la m le tiene que pasar con su familia ok porque ya viene una vez cada dos años y ya tiene que se la podemos traer no porque también necesitan descansar el bichito activo es tal vez quiere ir para donde cuando llueve por donde va el agua para arriba para arriba para abajo 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 a 7 minutos ellos tienen ganas de ir arriba pero en carro entonces Nayeli el niño dijo que los podía llevar pues si el novio la Nayeli voy voy yo 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 ya 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 hoy ya pago no si vayas 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 vamos a una tienda compramos un helado lo comemos y nos vamos después de lo que diga no primero los helados imagínense ustedes son de lo caliente y sienten caliente aquí pero imagínate que ahorita estamos estamos en el mes que no es caliente vengan por ahí por abril y mayo abril y mayo ahorita tu novio a tomar agua que al otro novio se fue a traer mire mire ay dios Nayeli no a vamos ¡Vamos! Y mi amigo, eh. ¡Es que ustedes me dieron bastante el novio! ¡Ay, yo no lo hago! ¡Ay, yo no lo hago! ¿Y todo por celos? ¿Qué te dijo el novio? anderson emerson cuáles como llaman el blanco una ratilla era mira cómo viene plantoso va mira ponerte en algo para aquí tenemos un montón de dichas mira vaya a conocer a la nayel y tu ex novia tenemos a la jocelyn tenemos a la negrita del batey a la vez y que te puede enseñar muchas cosas tenemos a la joana que te va a ir mal y tenemos aquí a la que también tiene mucha experiencia también vaya y vaya a cual elegir ahora como novia yo quiero crecer me dijo no jajaja jajaja yo le había pedido un pamba, le dije yo marica, quédate aquí conmigo a la par y me dijo, no, me dijo, ya tengo ya mi asiento, me dijo así me dijo yo lo busqué no, me compré que la suda pero iba así la Yuli Consuelo por eso con razón nunca había salido tan feliz la chiquilín este es mío a la vez y se lo he visto es cierto, a ella la he visto yo a la vez y se lo he visto pregúntale el asiento que tenía en el cine G1 parece que es así o no el G2 me andaba pidiendo a nadie y yo qué oso hija le dije yo con dos chicas, dame la mano a la pesta ya me quedé porque no había a la pesta huelabi es mentira lo que yo me iba a sentar bichito ¿dónde vas? vaya que gusta déjate de pasar la calle así va el tío ya lo dice es verdad que el G3 el G2 andaba pidiendo porque el G1 vaya este este Anderson Emerson vaya Anderson este vos conoces el río aquí sí ¿cómo se llama? Río Tamarindo Río Tamarindo ¿cómo a cuántas horas está? ¿cómo a cuántas? ¿en carro? vaya para que vean mamá amor sí conozco 15 minutos caminando me dice como se ríos tiene me da risa que antes era bien oye la que miembro tenés dice mirado antes el niño te dijo ay antes me tocaba la naga hoy quiero que me toque la tos es que ya cambiaste ya cambió este es pareja chula así le se quito mira ahora como se llama ahorita es hidratado el que ahorita está en la mera época va a ir cuántas cuántos años cuántas no es que me da risa cuántos años tenés ah pues está en la mera época cuantos cuántos cuántos al día como en la mañana hay otra para dormirte es que sí Miren Andrés Cayo que tiene Emerson se llama Anderson ¿Te la cubreís toda o medio? Emerson Dos dedos dice el niño ¿Te gusta gancierro? No No cuando vas a pescar pues Se llama gancierro ¿Quién es cabra usted? A los de 14 años ya más No más a ti tenía una salida para castearlo ¿Te acuerdas que alguien? Pero hoy tiene una cabra negra ¿Te va a dejar? Te va a dejar Te va a dejar Esa dicha quiera un topón no me aguanta veníamos dormido con una historia que venía contando con vos que no sé que no te superas la paja vaya hoy te estás corriendo que se venga entonces que me demuestre dijo como le dijo como le dijo vaya ¿Vaya? ¿Qué esto es Nayeli? ¿Le vas a quitar la miel o no? O está la hojita? ¿O ya está ahí quitó ¿O ya está nerviosa? ¿Ya? ¿Ya va a tener helada en las manos? ¡Mirá de él! ¡Sin pajar! ¡Ué! Nayeli ¿Por qué le tocáis? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Ya va a estar Julio con el teléfono? ¡Veja cómo vuelvan ellos! ¡Gracias!